Miren que bello, a donde nos han traído hoy. Estoy con Iván Rivera, gerente de educación y ciencia ciudadana. Él es científico y experto conocedor de lo que es el estuario de la bahía de San Juan. Bienvenido a Viva la Tarde. Gracias. ¿Qué es un estuario? Un estuario no es otra cosa que ese lugar donde se mezcla el agua dulce que viene de los ríos y las quebradas con el agua salada del mar y el océano. ¿Por qué hay que cuidarlo? Ninguno de los organismos que vive en este planeta Tierra podemos sobrevivir sin agua. Así que prácticamente el agua la usamos para todo. Y por eso es importante que nosotros tengamos ese compromiso de velar y cuidar este valioso recurso natural. Obviamente aquí hay un ecosistema debajo del agua, pero por encima también. Y ustedes ahora están convirtiendo al ciudadano de a pie, al ciudadano común, en científicos. Nosotros tenemos lo que es la certificación de ciencia ciudadana, ¿verdad? Donde cualquier ciudadano, ciudadana, no necesita conocimiento ni expertise. Es simplemente esa voluntad de unirse y ser parte de nuestros proyectos de ciencia ciudadana que se compone de cuatro módulos. Tenemos el módulo de calidad de agua, módulo de censos de aves participativos, como el pelicano pardo. Tenemos otras especies, módulo de reducción y caracterización de microplásticos. Y tenemos un nuevo módulo, el de resiliencia costera. Desde la oportunidad, ¿cuánto tiempo estamos hablando que dura esta sesión para uno conseguir la certificación? Lo importante es participar de un taller introductorio, un taller temático y al menos dos experiencias de campo. Tenemos que crear conciencia sobre no descartar o desechar material que pueda afectar al ecosistema. O sea, la basura y la mayoría de la basura es hecha en plástico. Así que también estamos estudiando lo que son los microplásticos en el agua. Sí, eso es correcto. Es bien importante que nosotros sepamos que el arrojar, el tener basura en el piso, en el suelo, esa basura llega a estos cuerpos de agua. Supimos de una cantidad de líquidos que estaban emanando de las calles del condado y desembocando en la laguna del condado. Así que otro de los módulos es para conocer y estudiar la calidad del agua. Tenemos dos monitoreos sistemáticos, uno mensual, donde medimos alrededor de 13 cuerpos de agua. Son 26 estaciones a lo largo de nuestra cuenca hidrográfica. Y tenemos otro monitoreo semanal, que en este caso incluimos la laguna del condado. Estuario.org.cc. Bien Facilito, una experiencia enriquecedora para la conservación de nuestro ambiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente. Iniciativa. Gracias. A Nicole. Por esa. Entrevista.